Amigos de Radio Líderes y Deportes, lo que pasa ya en este tipo de finales. Todo iba a terminar tranquilo, pero se fabricó una jugada. ¿Pero quién no tiene la culpa del árbitro? Yo no entiendo que tiene la culpa del árbitro. Por la forma que se ha cobrado, porque no va con intención, pero ese Diego Barrera de quitar esa pelota con la mano. Levanta, quizás aprovechando la experiencia de este jugador, este Goizueta, levanta esa pelota, impacta en la mano de Diego Barrera, que se levantaba porque estaba lesionado, estaba tendido en el terreno de juego. Se levanta y va a la marca y le impacta el balón. Piña, como se dice, Diego Barrera. Y el árbitro del partido, porque ya nos parecía que estaba inclinándose para el equipo de Cablevisión, cobra la pena máxima. Y en este momento acción es paralizada, no termina el partido, no se ejecuta el penal, hasta que siga el árbitro, las autoridades, ahí está el veedor, está todo. Sería bueno que vaya abajo y nos dé una llamadita para ver qué es lo que pasa. Inspector ahí, haciendo las coordinaciones respectivas, que nos parece muy asustado el árbitro del partido. Parece que no quiere continuar ya, porque de perder, imagínese, hasta qué hora va a estar aquí el pueblo de Lore Colán. La gente lo va a esperar a este señor cornero. Bueno, vamos a ver, se quitó, nunca tampoco habíamos visto que el árbitro, ¿es el árbitro? No es el árbitro. ¿Cuál, el del negro? Los cuatro. Los tres se han sacado la camiseta. Pero tiene zapatía el árbitro. Así está. Ah, no, se ha puesto blanco de la tierra, ¿no? Bueno, el árbitro está de polo negro, el otro está de blanco, los dos de blanco, el cuatro hombre también. De viviré también. De viviré. Cuatro. Yo nunca había visto esto tampoco, ¿eh? La gente no se mueve. Pero la gente no, los barristas sí se han retirado, ¿no? Están yendo. Hacia el frente, no, no, están. No han jatado su banderola. Bueno, están recogiendo la banderola, y esto al final también para salir va a ser difícil. Ah, sí. Se ponen de acuerdo, dialogan, ahí está Goizueta, dialogan con el árbitro, tranquilo, le dice, no, no creo que diga que no se cobre penal. No, eso va a ser difícil. Porque con esto, el equipo de íntimo... Bueno, con la invasión de campo, no vaya... A ver, a ver. Bueno, con la invasión de campo, de por parte de la gente de la Unión Guaral, yo creo que ya la Unión Guaral perdió bastante. Ahora esperemos el informe del árbitro. ¿Cuál es el informe de lo que está sucediendo dentro del terreno de juego? Del informe del árbitro. Si el informe del árbitro manifiesta la invasión de campo por parte de la gente de la Unión Guaral, no hay más vuelta que dar que el clasificado es cablevisión. Bueno, ahí he visto que el árbitro llama a Jesús Rey, y algo le ha dicho a Jesús Rey.